Desde el Valle de Pecomán le saluda su amigo y servidor Luis Sanguiano, pero a través de esta su página Empresa Santa María, para darles a conocer las nuevas transferencias jaripelleras. Sangre de Rey es el nombre del ejemplar que sale de los formidables de Rancho Macuspana del amigo Álvaro Lozano, del estado de Colima, para irse hasta el estado de Jalisco, con Rancho San Miguel del contador Juan Ramón Granjeda Mariscal, para ser exactos, a Buenavista de Cañeo, Jalisco. Vamos a ver las imágenes de este Sangre de Rey. Estamos ahí, diciendo como así, con... Ahí están los compañeros cañendo. ¡Tenemos un recuerdo! ¡Fuerta! ¡Se ve Mario! ¡Se suelta! ¡Los nomás hacia adelante! ¡Está metiendo cintura! ¡Saron le disparado! ¡Fuerta de lectura! 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 ¡Fuerta de Los toros conquistadores de Rancho El Chelelo, del señor Río Carranza, del Salitre, Michoacán Le vende un ejemplar llamado El Diablito a Rancho La Perla de Copándaro de Galeana, Michoacán Vengan las imágenes de este mentado diablito Todo preparado, todo listo Ahí está la salida, la bajada Fuerza dice el siguiente, lo perea a la oscura vuelta Lo manda a Fierre, la verticale, perea la lucha Los mandatras del polvo El polvo de robo Se llama El Diablito ¡Eso es! 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 El toro llamado Mono de Calenda de Rancho La Guardia del Estado de Oaxaca se va hasta Zitacuaro, Michoacán con los toros legendarios de Rancho La Revolución del amigo Güero Flores. Vamos a ver las imágenes de este Mono de Calenda. Se ha llenado por allá, mis amigos, así es que bueno, pues, recuerden que después del caribeo tenemos dos cordiales desde la costa oaxaqueña, por allá, mis amigos, así es que bueno. Se va a ir, échale la mano, échale la mano, abiertan el aso, muchachos, abiertan el aso, se lo quitó, se lo quitó, vayas de estos brazos, vayas de estos brazos, que en la punta. Y bien, hemos llegado al final de estas transferencias jaripelleras más recientes. Les agradecemos si dejan su like y comparten los videos y publicidad de esta, su plataforma Empresa Santa María. Se despide desde el Valle de Tecomán, su amigo y servidor, Luis Sanguiano.